Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas con el verbo TO BE. Si quieres aprender el inglés bien pronunciado, dale un like y suscríbete porque estoy produciendo videos de alta calidad para ustedes cada semana. En español podemos cambiar una declaración a una pregunta solo añadiendo los signos de interrogación. En inglés no es así, siempre hay que cambiar la oración de alguna forma. Tengo otro video donde enseño en mucho más detalle cómo conjugar el verbo TO BE, pueden ir ahí para mirarlo si no lo han visto, si tienen que mirarlo, pero para repasarlo rapidito tenemos que saber un par de cosas, I, you, he, she, it, we, you plural, ustedes, and ellos, us, they. Ahora, ¿cómo conjugarlo? I am, you are, he, she, it, is, we are, you plural, are, they are. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Para formar una oración simple con el verbo TO BE, vamos a tener el sujeto más el verbo conjugado más un adjetivo. Ejemplo, he is tall. Ahora, ¿qué hacemos para cambiar esta declaración a una pregunta? Bueno, solo tenemos que intercambiar el sujeto y el verbo. En este caso ya sabemos cuál es el verbo IS, HE IS, así que solo tenemos que intercambiar el sujeto y el verbo. HE IS TALL, A, IS HE TALL. Ahora tenemos verbo más sujeto más adjetivo. Y recuérdense que siempre con preguntas de sí o no, como IS HE TALL, tenemos una entonación subiendo al final de la oración. Y lo mismo pasa cuando el sujeto es un nombre. MARIA IS TIRED. MARIA, el sujeto, IS, el verbo, tired, adjetivo, vamos a intercambiarlo. IS MARIA TIRED. Otro ejemplo. HER PARENTS ARE COMING TONIGHT. En este caso vamos a tomar HER PARENTS, intercambiarlo con ARE, en vez de decir HER PARENTS ARE COMING, ORACIÓN, vamos a decir ARE HER PARENTS COMING TONIGHT? OK, ahora oración es de ejemplo y también de comprensión. Voy a decirlo dos veces sin mostrarte la oración, después les voy a mostrar. ARE YOU HUNGRY? ARE YOU HUNGRY? ARE YOU HUNGRY? TIENES HAMBRE? IS HE GOOD TO YOU? IS HE GOOD TO YOU? IS HE GOOD TO YOU? EL TE TRATA BIEN? ARE YOU DONE YET? ARE YOU DONE YET? HAS TERMINADO? ARE YOU HAPPY? ARE YOU HAPPY? ARE YOU HAPPY? ESTAS FELIZ? ARE YOU ANGRY WITH ME? ARE YOU ANGRY WITH ME? ARE YOU ANGRY WITH ME? ESTAS ENOJADO CONMIGO? Y ya, como siempre espero que les han gustado, que les han servido el video. Dale un like y suscríbete y nos vemos en la próxima. Suerte. Hasta entonces. Chao.